Es tiempo de fiestas y las promociones se suceden continuamente. Sobre esto hablan las expertas de belleza de Peatonal Junín. Buenas tardes, en diciembre empezamos a palpitar Navidad. Invitamos a todos nuestros clientes que se acerquen a anticipar su compra de Navidad, ya que empezó a llegar toda la estuchería con accesorios de regalo. Tenemos desde máscara de pestaña hasta fragancias que vienen con cremas, con SSR, con fragancias para llevar en la cartera. Así que invitamos a todos los clientes que se acerquen a anticipar sus compras y aprovechar estas hermosas promociones. Tenemos máscara de pestaña para todo el tipo de pestañas que quieras lograr. Hypnos viene con tres tipos de pinceles diferentes para que los puedas probar. Hypnos Drama te logra un volumen realmente absoluto. Monsieur Vic es para todas las team que quieren empezar a innovar en el maquillaje de Lancome. Hypnos Dollar, un volumen ideal y encurvado. Y como siempre, no nos puede faltar nuestra grandiosa en Lancome. Vienen con un cool negro y con un bi-facil para probarlo. También en fragancias como la Vie Belle, vienen en todas sus presentaciones con un regalito exclusivo. Esperamos a todos nuestros clientes. Invitamos a que se acerquen a Junín 1198.